Ya, proceso de compostaje. Tenemos un tarro inferior donde se van a ir depositando los líquidos. Fue adaptado aquí por Carlos, querido Carlos Orquera, que ahí va a tener como se abre la tapita y se vacían los líquidos, ¿cierto? Eso lo hago por el momento. Segundo contenedor, recogido de la playa, por lo demás, tiene un tajo acá abajo, pero le estamos poniendo cartón. Y luego vamos a poner un poco de tierra y ya después la comida que le trajimos a las lombrices junto con las lombrices que están acá en estos carritos que he conseguido. Ya, después tenemos otra contenedor que va a ser después cuando vayan subiendo. Esto tiene una malla acá abajo y hay un cartoncito también. Entonces, cuando las lombrices ya hayan quedado sin alimento abajo, van a comenzar a subir, ¿cierto? Y vamos a ir sacando, obviamente, aquí esto va a tener el proceso de que se va a transformar en un uso. Y posteriormente va a subir la idea después acá. Y esta es la etapa protectora de viento, de todo lo que las afecte. A la sombra se mantiene, no sé si lo voy a dejar acá o yo creo que en otro lugar, en la parte de atrás de la casa. Y eso sería. Ya, y todo esto, este era lo único que tenía en la casa que me lo regaló mi amigo Daniel, que estaba impecable. Pero le hicimos esa adaptación ahí. Y este tarro lo encontremos en la playa. Esto es solamente la parte, es aquí como un cuartito nomás, este color verde. Pero lo pusimos justamente para que quede en tope acá. Este otro tarro también de la playa y la tapa también de la playa. Así que estuvimos ahí aprovechando de hacer limpieza de playa también. Bueno, están un poquito quemados. Pero sirven igual. Ya, listo. Qué genial. Estamos en el día 1 de junio, con luna creciente. Así que esto va a crecer y crecer.